Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos. Yo soy Katia Profonduras, creo que ya muchos me conocen. En el video de hoy les voy a hablar de un tema que es un poquito vergonzoso, el tema de la caspa. Porque es antiestético y todo eso. Últimamente estaba con mucha caspa. Esa es mi foto horrible con caspa. Not good. No hay algo que hacer para quitarme esos tíos a caspa de la cabeza. Se ve fea, fastidia, pica. Pasé por una farmacia y le pregunté a la farmacia Uticac, ¿qué me recomiendas para la caspa? Y me dio este champú. Se llama Ketocosanol. Y créanme que es muy bueno. Yo me lo he puesto en el cabello como que unas 5 veces. Y esta, ah, esta se ve mejor. Es la foto de ahorita que ya se me bajó la caspa. Realmente ahorita ya casi no tengo. Como que toda la caspa desapareció. En verdad, ese champú es muy, muy, muy bueno. Si alguien está pasando por lo mismo que yo estaba pasando con esta horrible caspa en la cabeza, le recomiendo que usen ese champú. No se necesita receta médica ni nada. Solo tú vas a la farmacia y pide Ketocosanol. Y no maltrata el cabello. Mi cabello es que así es alborotado. Pero no es por el champú. Así es. Normal. Está suave, pero así esponjoso. También una forma de aplicarlo o que yo hago, solo pongo el champú en la parte del cuero cabelludo. No lo pongo en el pelo total, en el pelo en sí. Nada más en el cuero cabelludo donde tenemos la caspa. Lo enjuago y ya. Decidí hacer este video porque yo estaba buscando en internet mucho cómo deshacernos de la caspa. Dice que te pongas limón, vinagre, todo eso. Intenté. Sería que no intenté muchas veces. No fui constante, pero nada que ver. No se me quitó ni nada. Eso es todo. De eso se trataba mi video. Así que nos vemos en el próximo video. Si crees que mi video te va a ser útil, dale manitas arriba que eso me da muchísimo gusto. Y no se te olvide suscribirte. Por favor, por favor, por favor. Échame la mano así. Y no más caspa.